Los aliados de Angela Merkel arrancan la semana con la resaca del desastre electoral en Baviera. La Unión Social Cristiana, que lleva gobernando prácticamente en solitario una de las regiones más ricas de Alemania desde hace 60 años, no sólo perdió la mayoría absoluta, sino que obtuvo uno de los peores resultados de su historia, con algo más del 37,3% de los votos, frente al 47,8% de hace cinco años. Bueno, después del resultado de las elecciones, mi preferencia sigue siendo la misma, es decir, que prefiero formar coalición con el partido Frei Waller. Pero creo que la norma democrática es hablar con todas las fuerzas del futuro Parlamento durante las conversaciones exploratorias, aunque no con la AFD. Al final tenemos que hacernos esta pregunta, ¿qué necesita Baviera? Se trata de formar un gobierno estable, no soy fan de los que dicen que se le ha bajado del tren con un tirón de orejas. Más catastróficos aún fueron los resultados del Partido Socialdemócrata, que perdió prácticamente a la mitad de sus electores en Baviera. Los grandes triunfadores fueron los verdes, con el 18% de los votos, y los ultranacionalistas de la Alternativa para Alemania, que accedieron por primera vez al Parlamento de Múnich con más del 10% de los apoyos. Gracias.